9 de la mañana, 23 minutos y haciendo un alto en la ruta, que mucho agradecemos. El Intendente de Río Negro, Omar La Fluffe, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Intendente? Bienvenido a Río Agente. Muchísimas gracias por el llamado. Por favor, Intendente, la consulta tiene que ver con la reunión de los intendentes con el Presidente de la República, los intendentes blancos, temas que le preocupaban fundamentalmente, tengo entendido, que aparecían en la rendición de cuentas, ¿no es así? Sí, bueno, primero que nada, siempre reunirse con el Presidente es una linda oportunidad de hablar de varias cosas. Pero fuimos preparados para no hablar de todos los temas, sino que habíamos decidido algunos. Los de la rendición de cuentas, los hablamos, pero habíamos adelantado mucho previamente en cada uno de los artículos. Y en la mayoría de ellos ya habíamos logrado buenos acuerdos. En el artículo de los asentamientos sacamos un poco la responsabilidad económica que podíamos llegar a tener las intendencias. En el tema de las partidas por asimetría no se pierde la plata, sino que se prorroga el plazo, porque ahí en definitiva los que estábamos en falta éramos nosotros en no haber definido las alícuotas nuevas. En el tema del SOA también logramos conversar y aunar criterios con la UNACEP. Y después los otros temas un poco distintos de la rendición de cuentas eran vivienda y saneamiento, que a las intendencias nos preocupa. Y en definitiva, si tengo que resumir lo que le dijimos al presidente, es que cuente con las intendencias. Esta fue una reunión de los intendentes del Partido Nacional con el presidente, pero sé que interpretamos el sentir de todas las intendencias. Que cuente con las intendencias la ejecución de programas de vivienda para la gente más humilde. Ya lo habíamos hablado con la ministra en lo personal, le decía a la ministra y al director de la OPP, nosotros no podemos hablar solamente de asentamientos como tal, como definición, sino que tenemos que ayudar también a aquella gente que no está en un asentamiento, pero que tiene una precariedad muy grande en su vivienda y en muchísimos casos hacinamiento. Acá podrían vivir tres que viven siete. Y esta es propietaria del terreno y de la casita que está en condiciones muy precarias. Intendente, ¿qué se definió en ese sentido entonces? Porque esa situación es muy común en todo el país, ¿no? En todos los departamentos. Por eso, hoy el Ministerio de Vivienda tiene tres, cuatro programas que van en ese sentido. El plan Juntos o Habitar Juntos, Realojos y tiene canastas. Lo que nosotros pretendemos es aumentar eso, aumentar en forma importante y que lo ejecutemos las intendencias. Entonces, una ejecución nuestra es una ejecución en el territorio puntual y que trabaje también la familia. Bien, pero en el marco de esta rendición de cuentas, ¿podría darse un aumento de recursos con ese objetivo? ¿Qué les dijo el presidente ayer? No, no, nosotros estamos pensando incluso cuando se termine lo de los jornales solidarios, que costaron 26, 27 millones de dólares, ver si se puede reasignar algo en este sentido. Porque además, una canasta de 5 mil dólares se arregla mucha cosa, mucha cosa. Hay gente que dice, bueno, sí, pero con eso no hacen nada. Se hace, sí, se hace. Hay gente que precisa poca cosa, pero que para ellos es tremendamente importante. Bien, Intendente, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente, le agradecemos. ¿Se está volviendo para Río Negro? Voy para Fraiventos y ya cuento breve. Hoy está llegando un equipo de filmación ruso de dos periodistas para filmar en el Anglo y mañana llega el embajador ruso por la historia que tiene el Anglo en la Segunda Guerra Mundial vinculada a los ejércitos russos. Bueno, tendremos novedades entonces y seguro merita una nueva entrevista dentro de algunos días para que nos cuente un poco más de este proyecto. También nos queda hablar de temas fideicomisos. Bueno, Macanudo, muchas gracias. Muchas gracias por darnos este tiempo esta mañana.